¿Qué es la gestión Ceballos? ¿Qué es la gestión Ceballos? ...y los puntos de reciclaje que se implementan todos los días sábados, los cuales están ubicados en Plaza Los Mangos, en el Parque Quini Marí, en el Parque La Parada, frente a la iglesia de la unidad vecinal, en el barrio San José y en la sede operacional de servicios públicos en Santa Teresa.